La tormenta Pora ha afectado a muchas partes de Grecia desde el sábado por la mañana. Dos hombres han muerto en la isla de Lemnos, en el norte del mar Egeo, debido a las inundaciones repentinas. El temporal también ha afectado fuertemente a la isla de Rodas, y las autoridades locales han introducido una prohibición de tráfico debido a que partes de la red de carreteras de la isla han resultado gravemente dañadas. Las fuertes lluvias también provocaron el derrumbe de puentes, deslizamientos de tierra y daños en propiedades privadas. El gobernador regional del sur del Egeo asegura que Rodas experimentó el sábado una lluvia ininterrumpida durante más de 16 horas, equivalente a casi el 80% del volumen de agua acumulado durante la dana en Valencia. Gracias. 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 Gracias.